Noviembre, mes en el que recordamos a nuestras almas queridas que trascienden el velo de la vida, donde honramos la lucha por la libertad de la revolución libertaria del 10 de noviembre y la importancia de la comunicación en nuestras vidas por medio de la televisión. Imperial Televisión e Imperial Radio.